Aunque son pocos en Cuba, sí existen otras instancias dentro del sistema de salud para atender las adicciones. El principal reto es buscar ayuda especializada a tiempo. Yo llegué aquí a la clínica después de nueve años de consumo, de nueve años de esclavitud. Un día hice insight, hice un sobreconsumo, buscando realmente, fue como un pequeño intento de suicidio se pudiera decir. Desperté al otro día, decir, el suicidio falló y entonces hice insight y dije, yo necesito salir de esto. Busqué ayuda primeramente en mi familia, empecé a venir, vine un día a la clínica, vine a una terapia, empecé la rehabilitación a través del ingreso. Y después de seis meses me dieron el alta, fue duro, fue complicado, los primeros 21 días fueron muy tristes. Un día, una fiesta, las amistades, vamos, vamos a tirarnos, como se dice, vamos a tirarnos esto, vamos a hacer eso, me da miedo. Pero eso no hace nada, te lo tiras, te das cuenta que no es lo que te dice mami, papi, aquí hay una cultura de la drogadición muy mediocre, se pudiera decir. De que, no, la droga es mala, la droga te mata, sí es verdad, pero la primera vez que tú consumes ni te mata ni la ves mala. Entonces tú dices, esto no es tan malo nada como se dice y empiezas, y empiezas, y empiezas, y empiezas, hasta que hay un momento que te das cuenta que ya no lo puedes controlar. Ya tú no eres el que decides cuándo consumir y dónde, es ella la que te domina tu mente, ya estás esclavizado. Es complicado ese llegar aquí porque muchas personas realmente no quieren rehabilitarse. Muchas personas vienen por mamá, por papá, por la familia, por la novia, sobre todo, que mi pareja me pide, me exige, pero realmente no quieren recuperarse de corazón, realmente no quieren ese cambio sustancial para su vida, no quieren salir de la esclavitud. Esto es una enfermedad muy dolorosa, de mucha tristeza. A veces las personas piensan que los adictos son un descarado, eres un sinvergüenza, eres un ladrón, pero no entienden que realmente esto es una enfermedad que está afectando duramente a la sociedad cubana. Los muchachos muchas veces no saben dónde pedir ayuda, les da pena pedir ayuda, ya que, sobre todo los más jóvenes, en la sociedad actual se ha denigrado mucho lo que es las adicciones en general, seas alcohólico, ludópata, drogadicto, se ha denigrado mucho, entonces a las personas les da un poco de pena y vergüenza reconocer y admitir que eres adicto, que tienes una enfermedad y que necesitas ayuda profesional. Muchas veces pensamos que no, me voy a quitar, no, ya no voy a consumir más en tres meses y ya con eso me calmo. Tienes una enfermedad donde tienes 16 defectos de carácter activos que no te van a dejar permitir que pares de consumir. Vas a parar de consumir un mes, pero eso no es rehabilitación, eso no es estar en paz y bienestar. Gracias por ver el video.